Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi citero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito patotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tara Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi citero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi citero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén TOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKITOKIT ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!